Continuamos con el abogado Herbert Tozano, Indecopi Perú, quien lamentablemente no pudo viajar al país, pero nos acompañan por videoconferencia. Abogado de la PUCP, con más de 20 años de experiencia profesional, ex presidente del Indecopi, la Agencia de Competencia de Perú, ex miembro del Cuerpo de Colegiado Permanente del OXITRAN, ex presidente del Tribunal de Solución de Controversias del OXITEL, y ex secretario técnico del Tribunal de Solución de Controversias de la Junta de Apelaciones de Reclamos, miembro del grupo de expertos en temas del consumidor de libre y competencia. Máster en Regulación de Servicios Públicos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Europea de Madrid, estudios de posgrados en la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, Universidad Pontífica de Comillas de Madrid y curso de alta dirección en la Universidad de Piura, especialista en temas de regulación y competencia, protección al consumidor, barreras burocráticas y derecho administrativo. Docente en el nombrado de la Pontificia Universidad Católica de Perú y profesor de la Universidad San Martín de Porres en la maestría y en pregrado. En los cursos de Competencia y Regulación, ESAN, en los cursos de Derecho Administrativo y Sectores Regulados, en los cursos de Extensión Universitaria Organizados por la SUNAS y la OSINER-GIM, autor de diversas publicaciones. Y esta mañana nos hablará de la regulación del mercado de servicios públicos, circunstancias y características especiales del mercado. Buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto. En primer lugar, quería agradecer la invitación que nos discusaron. Bueno, lamentablemente no voy a poder estar con ustedes físicamente, pero gracias a la tecnología voy a poder realizar ponencia. Un fuerte abrazo a mi amigo Don Pedro Paez. Espero que pronto podamos verlo. Me han pedido que hable sobre la regulación del mercado de servicios públicos, cuáles son sus características especiales, partiendo de la experiencia del Perú, y cómo podemos vincular la regulación de los servicios públicos con la competencia. Espero que puedan estar viendo la presentación, yo la voy a ir, perdón, ¿la tienen en pantalla? ¿Qué idea? Ahí. Perfecto. Ok. Entonces, como les decía, les voy a hablar sobre la regulación del mercado de servicios públicos, vincularlo a la competencia a partir de la experiencia de Perú. En Perú, nuestra Constitución establece una economía social de mercado, que es el régimen económico que ha establecido en nuestra Constitución del 93. Toma en cuenta a la Constitución económica, como bien lo dice el profesor Ariño, como el conjunto de principios, criterios, valores y reglas fundamentales que van a presidir la vida económica de un país. Es decir, la parte económica de la Constitución es la que va a regir la forma en la cual se van a dar las relaciones entre el privado y el público en el ámbito del mercado. Y es ahí donde vamos a encontrar las primeras luces y las luces más importantes para ver cómo se va a desarrollar la regulación, la competencia, y cómo se va a desarrollar la relación entre estas dos materias. En Perú, la Constitución del 93 estableció un modelo económico bastante abierto. Fue un modelo en el cual se pasó a una participación privada por excelencia, cambiando el modelo que se tenía de la década del 70, donde había una importante participación del Estado en todo el mercado, y la del 93 fue un cambio radical. El privado iba a ser el protagonista del mercado y el Estado iba a tener un rol subsidiario. Es decir, solamente iba a poder intervenir en la economía en aquellos sectores en los cuales el privado no participaba o no tenía interés. justamente con la finalidad de poder incentivar la participación privada en el desarrollo de actividades a las cuales el Estado aparentemente había fracasado. Y se enfocó este primer momento en poder enfocar la actividad privada en los sectores denominados como servicios públicos, que eran los servicios que necesitaban una mayor atención por parte del Estado, donde la población no tenía un adecuado servicio. Pero este rol subsidiario del Estado, asignado en el segundo párrafo, en el artículo 60 de la Constitución, es tan fuerte que nuestra ley de competencia deslegal, porque Perú tiene una ley para libre competencia, que es el decreto legislativo 10.34, y tiene una ley para lo que es competencia deslegal, que es el decreto legislativo 10.44, esta última norma contempla la posibilidad de que el Estado pueda ser denunciado por competir deslealmente justamente por no cumplir con el principio del rol subsidiario. Es decir, si el Estado peruano participa en una actividad económica en la cual ya hay empresas prestadas que realizan ese servicio, el Estado puede ser denunciado frente a lo que es la agencia de competencia, el INDECOPI en el Perú, por competencias leales. Y tenemos varios casos sobre esa materia, pero bueno, esto no es propio en la exposición, pero es importante señalar este ejemplo para que vean hasta dónde llega la protección del rol subsidiario del Estado y la necesidad de incentivar la participación privada del Estado, partiendo, como les decía hace un momento, del modelo económico que ha señalado nuestra Constitución peruana. Y ese modelo de economía social de mercado se va a enfocar en dos puntos básicos, el bienestar de la sociedad y el libre mercado. Y esto va a estar muy vinculado justamente a la regulación de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, la regulación de los servicios públicos se va a aplicar en aquellas actividades a las cuales no es posible generar competencias, donde es más eficiente que opere una sola empresa a que opere dos empresas por la presencia de un monopolio natural, por ejemplo. Y ahí es donde se va a buscar el bienestar de la sociedad. Y por el otro lado, vamos a tener el libre mercado, donde sí es posible la competencia y donde hay que vigilar justamente que esta competencia se lleve de acuerdo a las normas generales. Entonces, la economía social de mercado busca tener una balanza entre el bienestar social y el libre mercado. Por eso la necesidad de partir, de tener claro qué es lo que señala nuestro régimen económico constitucional. Y este régimen económico constitucional en el Perú está dado principalmente por estos seis artículos que se puede ver en pantalla, que es el error con el motor del Estado, la libertad de empresa, el pluralismo económico, el error subsidiario del Estado, que es lo que se señalaba hace un momento, la libre competencia y la defensa de los consumidores. Ese conjunto de seis principios, repito, marcados en los artículos expresos de nuestra Constitución, son los pilares para la regulación y la competencia en nuestro país y se enmarcan justamente en lo que he señalado hace un momento. Y en el Perú vamos a tener una división de funciones como las que ustedes pueden ver en pantalla. Este círculo grande, celeste, es el mercado y el mercado va a estar concentrado principalmente en la labor que hace Indecopy como defensor de la agencia de competencia y en una regulación ex-POS, es decir, posteriormente a las conductas y en el círculo más pequeño van a estar los organismos reguladores. En los INERMIN es el regulador de servicios públicos en materia de energía, electricidad y energía natural y su intervención se enfoca ex-ANTI, es decir, da todas las reglas para que los que van a participar en el mercado tengan clara cómo se van a desarrollar. Esta foto, repito, grafica lo que veíamos en un momento en lo que es la economía social del mercado entre el bienestar y el libre mercado. El libre mercado, la parte más amplia, y el bienestar de los consumidores va a estar enfocado en los temas regulatorios en el círculo más pequeño. En el Perú, consecuencia de estos cambios que hemos señalado en nuestra constitución, se crearon en la década del 90 están los cuatro reguladores que ustedes tienen en primera línea, OCTEL para telecomunicaciones, OCTEL para los temas de energía, OCTRAN para los temas de infraestructura de transporte de uso público, SUNAS para los servicios de saneamiento agua. Y por otro lado está la agencia de competencias que es INDECOPI. Y estos tienen la división de funciones que hemos visto en la lámina anterior y que aquí pueden volver a ver. Entonces, en la década del 90 se crea esta estructura, esta división institucional de funciones con una agencia de competencias para el libre mercado y para aquellas actividades que no podían desarrollarse en el libre mercado, tenemos a los cuatro reguladores de servicios públicos en cada uno de los servicios públicos que han sido determinados por ley. La definición de servicios públicos siempre es una definición muy compleja del derecho administrativo. Y los usuarios comunes reguladores van a tener el difícil rol de articular las empresas reguladas a los consumidores y a los intereses obviamente del gobierno y el reto va a ser mantener esa independencia y esa autonomía para poder generar por un lado la garantía de las inversiones de la empresa privada, la promoción de la eficiencia económica por el lado del Estado y una adecuada protección de los consumidores tomando en cuenta que no hay reglas de libre competencia porque estamos en un mercado monopólico por la propia prestación del servicio. Y aquí es importante señalar de que los reguladores cumplen un rol fundamental en aquella parte de la economía en la cual no se da en el mercado. Los reguladores tienen que generar como hemos visto en el gráfico anterior por un lado confianza a los inversionistas, seguridad al Estado que va a intervenir bien pero en tercer lugar también una protección al consumidor, una protección que dé respaldo a las actividades que van a realizar las empresas privadas en estos sectores. La gran mayoría de empresas del sector eléctrico son privadas en el caso del saneamiento de agua la gran mayoría son del Estado y en telecomunicaciones el 100% y son privados. Y en esa línea los reguladores que han tenido el rol de poder generar una confianza para que se desarrollen los servicios públicos como lo dice Douglas Knorr han establecido reglas claras para dar esas garantías necesarias a que los actores inviertan y tengan la seguridad jurídica de que el Estado va a acompañarlos en el desarrollo de sus labores. Y eso ha permitido que los organismos reguladores cumplan un rol fundamental y el Estado peruano haya logrado importantes avances en estos sectores públicos regulados justamente como dice la presentación al final porque han dado confianza en este desarrollo. Y en los gráficos que les voy a mostrar a continuación se va a ver que esta regulación de estos servicios públicos ha ayudado a crecer económicamente los sectores a los cuales tenían que desarrollar justamente retrayendo a lo que dije a un principio que la división entre el bienestar y los consumidores y el libre mercado nos hemos enfocado ahora en el bienestar de los consumidores. Y aquí podemos ver cómo la inversión privada en el tema de energía ha ido aumentando desde el año 94 que fue donde se estableció el esquema de regulación de servicios públicos diferenciando lo del área de competencia con importantes inversiones a lo largo de los años. Igualmente en el sector telecomunicaciones esto ha ido aumentando y hoy en día la inversión en el sector telecomunicaciones es muy importante y tenemos la participación en el mercado de cuatro actores que ha permitido una disminución sustancial de las tarifas de los servicios de celulares y de la telefonía fija generada justamente porque el sector telecomunicaciones gracias a la tecnología ha permitido pasar de un sector regulado a un sector en competencia. En un inicio teníamos un solo operador porque la tecnología no permitía que en una misma zona operaran dos empresas de telecomunicaciones pero luego la tecnología repito permitió que operaran operadores tanto en telefonía fija como en telefonía celular se abrió el mercado se estableció la portabilidad numérica que fue la clave la llave para poder generar el sector de la comunicación es un sector muy dinámico repito con la participación de cuatro actores que han permitido que los consumidores tengan mejores condiciones y mejores tarifas de su servicio. Entonces deteniéndome un momento en lo que es la regulación del servicio público de telecomunicaciones es importante señalar de que este es un claro ejemplo de cómo pasar de regulación a competencia y es lo que muchas veces se busca en los diferentes sectores el sector eléctrico en la distribución es mucho más difícil porque en un área es mucho más eficiente que sea una sola empresa de distribución la que preste el servicio pero en el sector de telecomunicaciones esto ya se ha podido romper. Y luego tenemos en el caso de transporte también bien aquí el inicio es un poco más lento por la complicidad del sector también ha habido un aumento significativo y finalmente en el sector de saneamiento también hemos aumentado el tema de las inversiones con una regulación justamente lo que yo señalaba normalmente hubo una regulación para crecer. Y para pasar a la segunda parte de esta exposición es cómo actúa la agencia y competencia con los organismos reguladores ¿no? cuál es la interacción entre unos y otros tomando en cuenta que uno se hace encargo de la parte del mercado donde no hay competencia y el indecopio como agencia y competencia sigue el gran mercado donde tenemos todo este desarrollo. Recordemos este gráfico indecopio del mercado regulación es post servicios públicos reducción de exámenes y los organismos reguladores que hemos mencionado. ¿Y cómo se da esta relación que puede haber entre estas dos especies? ¿no? Indecopio va a tener una relación diferente con cada uno de ellos. En primer lugar hay lo que sea en el principio de subletorialidad frente a cualquier duda que pueda presentarse quien va a tener competencia en esa materia va a ser los reguladores. Es decir Indecopio no tiene manera subletoria de manera residual. En el caso de Ocitel que es telecomunicaciones hay una particularidad en nuestro país porque Ocitel es al mismo tiempo agencia reguladora pero es también agencia de competencia. Es decir los casos de telecomunicaciones que tienen que ver con libre competencia los ve el Ocitel y no los ve el INDECOPI ¿no? Indecopio no ve casos de telecomunicación eso lo ve una agencia que es al mismo tiempo regulación y competencia. Por parte de Ocitlán va a existir una relación más estrecha por opiniones que tiene que haber Indecopio en los mercados a cargo de Ocitlán que vamos a ver dentro de un momento y en el caso de Ocinermin aquí en nuestro país no tenemos una ley de control de fusiones previas no tenemos una ley de control de fusiones previas a excepción del mercado eléctrico solamente en el mercado eléctrico las fusiones están reguladas y cuando se va a dar un proceso de fusión en el mercado eléctrico distribuidoras transmisoras o generadoras esto lo va a ver INDECOPI pero el INDECOPI tiene que pedir una opinión previa al regulador de energía que no es vinculante pero que le permite tener los criterios para tomar una decisión si va a autorizar o no va a autorizar de la experiencia INDECOPI hasta ahora de las fusiones que se han dado en el sistema de la ley que han sido muchas se han autorizado todos y esto es lo que le señalaba respecto al principio de la teoría en caso de conflicto van a primar siempre las disposiciones dictadas por el regulador esto es lo que le señalaba acá las normas que establecen justamente las competencias de Ocitel en materia de competencia y en el caso de Ocitrán que era el que le señalaba que iba a detener la ley del sistema portuario nacional tiene una disposición que señala que en aquellos servicios nuevos que va a prestar un concesionario de una infraestructura de transporte de uso público es decir un terminal portuario de aquellos servicios que no han sido contemplados en un contrato de concesión es el Indecopy quien va a determinar si ese servicio puede ser prestado en competencia o por las condiciones propias del servicio no puede haber competencia si el Indecopy determina que ese servicio no puede ser prestado en competencia traslada el expediente a Ocitrán que es el regulador correspondiente para que Ocitrán fije una tarifa de cuanto a lo que va a cobrar el concesionario por su servicio si por el contrario el Indecopy establece que ese servicio si puede prestarse en condiciones de competencia entonces no va a haber una tarifa y le va a y corresponde al Indecopy supervisar de que esa relación entre el concesionario del puerto y los usuarios del puerto por ese servicio se presten de acuerdo a lo que establece nuestra ley de competencia el decreto legislativo 1034 que está enfocado principalmente en un control de conducta entonces acá si hay una participación más fuerte de la agencia de competencia Indecopy en lo que es la regulación de servicios públicos vinculados a la infraestructura de transporte de uso público y tenemos por ejemplo el caso de terminales para el desaduanaje como dice este es uno de los casos que ha tenido que ha tenido Indecopy donde se estableció que los operadores que bajaban su carga en las embarcaciones podían tener diferentes alternativas para poder guardar su carga no solamente los almacenes que estaban dentro del puerto sino los llamados almacenes extraportuales con lo cual había una competencia y una tarifa y en esos casos en esas relaciones en esas conductas se aplicaría la ley de competencia hubo también otro caso en el cual eran servicios propios que se le daba a la nave y esos servicios al ser prestados dentro de las instalaciones del puerto si se señaló que eran actividades que solamente podían ser prestadas por un operador por lo tanto eran actividades que estaban fuera de la ley de competencia porque no podía haber competencia y deberían estar regulados por los usuarios aquí si tenemos una relación más estrecha donde se hacen una serie de estudios donde el indecopio analiza cuál es el mercado relevante cuál es el producto cuáles son los servicios y en función de eso va a determinar si hay o no competencia y ese es el ejemplo que les señalaba había 17 almacenes extraportuarios por lo que sí existían condiciones de competencia y no era necesario fijar una tarifa en los últimos años el indecopio ha emitido 37 informes sobre condiciones de competencia y el 17 de ellos concluyó que existen condiciones de competencia por lo que no correspondía que el regulador fijara una tarifa igualmente es lo que les señalaba respecto a la norma que le da el indecopio la facultad de poder emitir opinión en las funciones previas del sector eléctrico siempre con la opinión de Ocinelmi y Ocinelmi emite y la envía a la Secretaría Técnica la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia del Indecopio es la que pone en consideración de la comisión para poder determinar las condiciones en las cuales se aprueba una función y eso era lo que yo tenía que contarles sobre la regulación de servicios públicos en el Perú y su vinculación con la competencia hace una visión general en muchos detalles como se encuentra que era una exposición virtual pero quería dejarlos con este pensamiento donde en aquellos conflictos en aquellas relaciones en los cuales puede haber dudas en la regulación y la competencia lo principal son los criterios de las personas que van a desarrollar y como dice esta frase la clave principal en cualquier optimización de los costos vivos en la selección del personal calificado por ello es muy importante este tipo de eventos para poder tomar los conocimientos adecuados porque buenos hombres hacen viables leyes eficientes y pobres hombres hacen estrabas con buenas leyes creo que esa es una idea central que debe quedarnos muy clara en las materias de regulación y en las materias de competencia bueno espero haberse hecho las expectativas que tenía en la exposición y quedo a su disposición para las preguntas que consideren oportunas muchas gracias alguna persona que desea hacer preguntas agradecemos agradecemos al abogado Jepber Tozano quien nos acompañó con el tema regulación del mercado de servicios públicos circunstancias y características especiales del mercado un aplauso para él muchas gracias disculpen hay una persona que desea hacer una pregunta muy buenas tardes abogados y el doctor Pedro Paez le agradezco mucho la invitación que me ha hecho señor abogado usted viene delegado del Perú me puede dar a conocer este control de de mercado en la regulación de los servicios públicos desde cuando ustedes han sonificado este control en a nivel institucional usted me puede manifestar sobre esto parámetro y hasta cuando va a estar bueno muchas gracias por su pregunta ahora si ya pude escucharlo en forma más clara bueno la regulación va a estar presente hasta que se puedan dar las condiciones de mercado como he señalado en el ejemplo de las telecomunicaciones cuando son posibles las condiciones de competencia la regulación debe desaparecer y generar un mercado de competencia la gran labor del estado es justamente en eliminar las barreras que pueden existir para que pueda generarse competencia pueden ser barreras tecnológicas como barreras legales o barreras administrativas y hay que trabajar en ese sentido para eliminar las barreras y que se genere competencia es decir la posibilidad de entrar de diferentes actores económicos ¿cómo vio usted abogado esta iniciativa de la creación del primer banco del emprendedor de Guayaquil Ecuador? sé que en Perú también están ustedes tienen la creatividad y es iniciativa de la creación del banco del emprendedor bueno sin duda alguna toda labor que pueda ayudar a los emprendedores en países como los de nuestra región son muy importantes justamente uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores es cómo comenzar alguien tiene que demostrarle que confía en él y cuando el emprendedor tiene ese respaldo pueden llevar a cabo muchos proyectos y pueden desarrollarse y eso es justamente uno de los aspectos que falta en la región que alguien apueste por los emprendedores por aquellos que no tienen la confianza de 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 grandes empresas saberles que la economía en Perú ha surgido a base de esa iniciativa del emprendimiento de personas de casos recursos que no tuvieron capital para poder desarrollar sí sin duda alguna nuestra economía está enfocada en un desarrollo muy importante en las pequeñas y medianas empresas y justamente la labor del Estado y el gobierno actual está enfocado en poder desarrollar el trabajo de las pequeñas y medianas empresas porque son un gran motor de la economía gracias estaré próximamente en Perú por el mes de octubre Javier Alfrao Marín Gutiérrez le desean muchas felicidades Javier Marín creador del primer banco del emprendedor de Guayaquil Ecuador gracias buenos días buenos días una pregunta usted mencionó algo acerca de la economía institucional acerca de la importancia del marco institucional que existe en las economías sociales de mercado y uno de los supuestos de esta economía es el aumento de costos de transacción en cuanto a la información desigual que llega en las instituciones y para los consumidores ¿cómo es en la práctica la realidad del caso peruano en cuanto a hacer llegar estas regulaciones a los consumidores y cuáles son los organismos o iniciativas estatales que se toman para que esta información pueda llegar y más que nada también para que pueda ser aplicada? Esa es mi pregunta muchas gracias Sí sin duda alguna uno de los grandes retos en el tema de la regulación enfocado en los temas del consumidor es la llamada asimetría informativa y la labor que tienen que realizar las agencias del estado para que la información llegue de una mejor manera a los consumidores y los consumidores informados tomen mejores decisiones y de esa manera existan menos conflictos de consumo en el Perú tenemos la labor del Indecopi como agencia de competencia y de protección al consumidor y que también vela porque la publicidad se dé de acuerdo a los parámetros van a ser los ministerios sectoriales que les van a dar la regulación de cómo debe etiquetar su producto y va a ser el Indecopi quien va a supervisar ex post si los productos están cumpliendo con el etiquetado nuestra experiencia señala que hay mucho trabajo por hacer y estamos trabajando en poder simplificar la publicidad y el etiquetado de los productos pero también la experiencia señala que hay que hacer un trabajo desde el colegio es decir el tema de comprensión lectora es un tema muy importante podemos tener información clara en las etiquetas pero es necesario muchas veces interpretarla y es un trabajo repito que tiene que ver en el colegio y luego en las instituciones del estado tanto las que ven cómo se debe etiquetar como las que ven supervisar a posteriori cómo se da este etiquetado para ir disminuyendo la simetría informativa gracias agradecemos agradecemos al abogado Efer Tazano que nos acompañó con el tema regulación del mercado de servicios públicos circunstancias y características especiales del mercado gracias y Gracias.